La democracia, como decía Churchill, es muy imperfecta, pero es lo mejor que hemos inventado. La democracia que se pica en el balanceo del poder, la democracia que no permite que el poder se absolutice, porque cuando el poder se absolutiza acaba por corromperse de forma absoluta, entonces la democracia que no permite que alguien agarre y acumule todo, porque esta democracia, esta democracia humanista debe partir de la base, mis amigos, que la democracia debe prevalecer no solamente en lo político, sino también en lo económico, también en lo cultural, también en el campo, también en el sindicato, en todas partes. La democracia no es un fin en sí mismo, muchachos. La democracia es un medio para corregir errores. La democracia es un instrumento donde nosotros tenemos oportunidad de corregir los errores que se presenten. Y por no haber tenido democracia, el México aconteció que los de yo crecíos saluditos se quedaron con el paseo y llevaron por la borda al país. Y por no haber tenido oportunidad de balancear el poder y mandar, como se debe hacer en la democracia, a su casa, a su casa, a aquellos que no siguen para nada, porque aquí en México se han equivocado una y mil veces y siguen teniendo el poder. Y en la democracia eso no acontece en que se equivoca el pueblo romano para su casa. Y por eso, por eso en la democracia hay manera de corregir errores, porque con la primera envidia vas para tu casa, te mandas para tu casa el propio sistema. Por eso, nosotros debimos hablar. No me quítate tú, porque voy yo. Con este sistema me agarro y a mí me vuelvo igual que ellos. Yo lo que quiero es, lo que hay que cambiar es este sistema para que, y fíjense bien lo que les estoy diciendo, para que no sea lo importante el partido político, para que no sea importante el candidato, para que no sea lo importante el presidente, para que lo importante sea el pueblo, que sea el que asuma la soberanía nacional y se haga respetado y quite y ponga gobernantes a como él quiera en función de los resultados que son. Aquí me van y me abran las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, mis amigos. La mejor forma de distribuir riqueza, mis amigos, es que haya chamba para todos. Cuando no hay chamba, entonces no se distribuye la riqueza. En la medida en que haya mucha chamba, en esa medida se empieza a distribuir la riqueza más equitativamente. La otra forma es a través de la democracia, en el balanceo del poder. Y me quiero referir concretamente a la cuestión agropecuaria. La relación entre el campo y la ciudad siempre, siempre, invariablemente, les adversa al campo, versus la ciudad. Y la ciudad acaba por pelar al campo siempre porque el campo tiene un perecedero en la mano, que tiene que deshacerse de él. Y si no lo hace rápido, lo truenan con los intereses o lo truenan con el hecho de que sea perecedero. Hay que generar muchos empleos. ¿Y qué hace el gobierno? Le mete un impuesto del 2% sobre la nómina y aquel que genera empleos lo castiga. Cuando debería de ser al revés, yo le bajaría los impuestos a las empresas que reinvirtieran sus utilidades para generar más fuentes de trabajo. Yo le subiría los impuestos a los empresarios que sacaran la lana de las empresas para gastarla. Y en esta forma, provocaría, incentivando por una punta y castigando por la otra, que se generara mayor riqueza nacional. Y por otro lado, mis amigos, seguir con un impuesto al consumo en un país donde la gente ya no consume. Tú que eres agrónomo que me preguntas, quiero que sepas que el consumo de huevo en el pasado año bajó el 26% y el de carne en un 34%. Y si fuimos, si importamos solamente 7 y medio millones de toneladas de granos, fue porque el pueblo ya no come, sino ya hubiéramos tenido que importar más. Así pues, mi amigo, no existe, no existe alimentación adecuada y en gran medida porque el campo no produce. Entonces habría que desatar también la energía creadora del campesino para que produciera más. Me podría meter mucho a tratar de contestarle, pero nomás voy a hablar sobre el IVA. El IVA es un impuesto al consumo en un pueblo que no consume, porque ya no tiene cómo comprar. Pero resulta, mis amigos, que en la Edad Media, los reyes le daban la posibilidad a los cortesanos que les hacían la barba de que no pagaran los impuestos. Y entonces le decían a uno, oye, tú me pasaste aquí a tu primita, tú ya no pagas impuestos. Y así, pues sigue siendo igual. ¿A poco no existe una aristocracia obrera que no paga impuestos del IVA y sí lo tiene que pagar un pobre muerto de hambre en la Sierra Mixteca que se está muriendo de hambre ahí en Oaxaca? ¿O aquí en Zacatecas? Y mientras el más amolado y el más indigente sí paga el IVA, hay una clase que es la clase dorada la que no paga el IVA. Y en esto también hay que hablar de la desigualdad de la distribución del ingreso que se nos hablaba hace rato. Amigos, si no vamos hacia la democracia que es el balanceo del poder, esto no tiene remedio. De ahí la importancia enorme de lo que dice el señor de balancear el poder, de darle el poder al poder legislativo y al judicial para que no sea todo al Ejecutivo. El Ejecutivo en México es dueño de los estados de la República, es dueño de la hacienda del país, es dueño del Banco de México, es dueño del Ejército, es dueño de todo México. Y eso es lo que no se puede ver porque en la Edad Media hubo reyes que eran unos sátrapas de lo peor, precisamente porque había el absolutismo del poder. Y lo que no podemos permitir es que el poder se siga absolutizando en el país. Lo que no podemos permitir es que haya todavía hasta derecho de nombrar su sucesor por parte del Ejecutivo. Y el pueblo aquí agachado, por eso los vengo a invitar a que voten por quien les pegue la gana, pero que defiendan, porque como dice Octavio Paz, la única forma digna de vivir en México es vivir en la disidencia. Y hay que ser dignos, hay que cambiar lo que está pasando en el país. Se ve, se siente, 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 Quien será el próximo presidente de México. Facilio, orejas no, Facilio, orejas no. Don Manuel Bluntiel, próximo presidente de México. ¡Gracias! 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 En esta legendaria ciudad se pueden apreciar hermosísimos edificios, testimonios arquitectónicos de una pasada gloria y de una inmensa riqueza de este Estado, de una gran bonanza que existió. Y ahora, sin embargo, mis amigos, esta ciudad capital del Estado ha sido empobrecida, convirtiéndose en exportadora de mano de obra, en la más importante exportadora de mano de obra de toda la República Mexicana. Aquí en Zacatecas se puede ver con meridiana claridad el proceso a que ha sido sometido el país y luego de varias décadas de aplicación de políticas equivocadas, repetidas y ratificadas por los malos gobiernos. Siendo, pues, mis amigos, Zacatecas uno de los estados más áridos del país, donde no existe suficiente agua, las actividades agropecuarias jamás produjeron mucha riqueza. Y si a eso le sumamos la política agraria postrevolucionaria, que jamás ha orientado a la productividad y al desarrollo integral del hombre del campo, el resultado, mis amigos, ha sido desarraigo en Zacatecas, miseria y éxodo de los zacatecanos hacia otras entidades del país y hacia el extranjero. Con cariño les digo que aquí entre ustedes hay gente que año con año va a trabajar a los campos agrícolas de Sinaloa con nosotros. Acabo de saludar a varios de ellos. Son gente que tiene más de 20 años yendo a trabajar a mi campo agrícola allá en Sinaloa. La democracia recorre a México. En este 1988 su presencia es contundente. México está cambiando. Con Clupier, con Acción Nacional. Y levántate pueblo, levanta y exige. Ya no dejes que te digan que hables. Grita, grita lo que quieras. Exige lo que tengas que exigir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!